Yo realmente he sido invitado a esta reunión, es una revisión de diálogo para ver algunos aspectos con diferentes temas. Hoy tengo interés fundamental en ver los proyectos de desarrollo de Cajamarca. El tema referido al peritaje de la empresa Ponga, ¿usted no tiene ahí ningún tipo de injerencia o participación? Bueno, eso corresponde realmente que se vean directamente con el señor presidente del gobierno regional y con los alcaldes de la jurisdicción comprometida. Mamamarca, Celendín, Sorochuco, Guadmín, ellos van a ser los que van a tratar ese tema.